¡Vamos! Y lentamente y sin prisa poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran lo suave de tu piel Con caricias atrevidas hacerte estremecer Y dibujarte mis labios debajo de tu cuello Seguiré sintiendo hasta morir en el placer Cántame que me gusta, dice, hasta morir en el placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando que no te vine, que no camine el reloj Hasta morir en el placer Hoy quiero hacerte el amor Vendernos luego en la nada Vallados en el sol A ver las palmas en el estudio Vamos arriba las palmas, vale Mueva, 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 mueva Sabor, 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 sabor Yo quiero ver las palmas arriba, 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 arriba Las manitos, todos, todos con las palmas En alto, la música chaqueña sonando en vivo Para ustedes, esto dice así, vale Un, dos, tres, vamos Esta noche a Radio Estudio Constitución La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena A la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas A la guitarra tocas, dale las cuerdas A la mujer tocas, tocale las piernas A la guitarra tocas, tocale las cuerdas A la mujer tocas, tocale las piernas Las palmas arriba, vamos Eso Arriba A ver el estudio, las manitos arriba A ver, todas las palmas arriba Yo quiero las palmas arriba Vamos las palmas, todas las palmas Bien arriba, arriba, arriba Cumbia chaqueña para ustedes Esto se me dice así, dale Un, dos, tres Ahora Rico No eres alta ni petisita No eres gorda ni estás tan flaca Tú me quedas a la medida Es por eso que tú me encantas En tus manos se va me siento En deseos que estés conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te lo digo Ay, tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Eres bonita y no presumida Ay, tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas a la medida Y me gustas porque eres buena Eres bonita y no presumida Muchas gracias Muchas gracias Gracias de corazón País País Música chaqueña para ustedes Más canciones Y esto dice así Hoy recuerdo todavía El día del día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Vamos Para todos los provincianos Para todo el litoral Que nos van a acompañar Esta noche En Radio Estudio Radio Estudio Constitución Vamos Nueva Y a la gente de Misiones La gente de Chaco, Formosa Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos A todos Hoy recuerdo todavía El día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Luego de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Después pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra ¿Quién te gustaba? Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegaste a sentirse los En ningún momento Y yo por otro lado Prendí que con tu amiga Me ayudaras Aunque tenía otros amores Que me acompañaban Hoy de todo esto Te juro que me arrepiento Mi recuerdo Que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú de él no Y yo no loco la duda Que tu cariño Fuera de él Y se quedara Con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa Por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que más de un tiempo Te dejé de hablar Por tu día por teléfono Te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados En vez de ponerte A pensar en él En vez de que viva Acción al doctor A ver el estudio Palmas Arriba Arriba Vamos a pasarla bien Vamos En vez de ponerte A pensar en él En vez de que vivas Llorando por él ¿Cómo dice? Pínsele en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él Pínsele en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él A él No llores por él No llores No llores No llores ¡Vamos! Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte Muy, muy feliz ¡A ver! Vamos a tomar el primer avión Con destino en la felicidad La felicidad Para mí eres tú ¡Dice! ¡Dice! Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él Dice en mí Llora por mí Ámame a mí No, no le ames a él A él No llores por él ¡Ah! Y las palmitas Todas las manos arriba Yo quiero las palmas Arriba y arriba Arriba, arriba Quiero las manos Quiero las palmas Arriba, arriba, arriba Y sigue más Sigue el sabor Sigue el sabor Sigue nomás Que sigue el sabor Con las canciones Esto que suena Esto dice Más o menos Más o menos Así, 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 así Un, dos, tres Dale Río, 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 río Continúe avanzando Más o menos Vuelo Buena Y dice Me lo dieron en la frente, me besaron la mejilla, me lo dieron en el pecho, me besaron el ombligo Me lo dieron en la piel, no, no, pues entonces me pasé, no, 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 el primer beso me lo dieron en la escuela ¡Arriba, arriba, arriba, arriba que sabor! Comía chaqueña, para ustedes, dale, dale, dale Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo Una canción muy bonita Que le quiero dedicar a toda la gente del sur Que en el mes de agosto vamos a andar por allá Tierra del Fuego, Santa Cruz Esta canción dice así Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falta el agua, que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un cielo y caminar descalzo Y un millón de brazos lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste que no te vayas Hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor ¡Arriba esas palmas, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Un saludo para el mejor abogado de mi tonal Andrés de León Para su nietita Valentina ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Eh! ¡Vamos a pasar, nadie! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Eh! ¡Suenas, suena, suena! ¡Gracias de corazón! Tú, que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño ¡Eh! ¡Esta noche, Imperio! ¡Esta noche, Radio Estudio! ¿Cómo dice? Tú, que me sabes amar Eres mi realidad Mi más bonito sueño Yo, que no puedo ocultar Esa felicidad Tan grande que ahora siento Yo nunca me asentí Algo tan lindo Algo tan bello Compartido contigo Es encontrar el camino al cielo Por eso es que te pido Que estés conmigo si no me mueres Que regrese el camino Con tu ternura Todo es más bello Nunca pensé Adórate locamente, mujer Si tú, que si eres mi lindo amanecer Que desvíe de mí Las ansias de amar Quiero tener Un mundo distinto Lleno de amor Que tu cielo Siembra de hombre Y sol Que ilumine tu cuerpo Aquelical ¿Qué más te perdería la vida? Si yo no sigo Que te ha mandado Siempre serás de convertido amor Porque estamos enamorados Mañana domingo Voy a disco Radio Estudio nuevamente Compartiendo con mi chagueño con ustedes Dale Todas las palmas arriba A ver, a ver El estudio, las palmas arriba Todas las manos arriba Yo quiero las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Las palmas Tú en casa ¿Cómo está la gente ya? Todo el sur Con las palmas en alto ahí Disfrutamos más canciones Y esto dice así Vamos Uno Dos Tres Ahora Vamos a pasarla bien Paraguay Para vos Asunción La mayor es muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas de amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero Sincero que estoy yo Yo sé que quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado A tu corazón Son cosas del amor Oh no, 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 no Nuestro sitio web www.b.b.com Continuado.com Tienes que saberlo Tienes que saberlo Cumbia pequeña ¡Vale! Satochones, muchachita No estés pensando en él Eres apenas un...